Bueno, pues estamos ya retomando la transmisión. Imponderables con el Internet, usted lo sabe. En este país nadie tiene palabra y menos este tipo de cosas tecnológicas. Pero vamos a continuar hablando, en este caso, de las empresas que son socios estratégicos o que el ISEG es socio estratégico de ellas. Bueno, esto es en ambos sentidos. Las empresas proveedoras de medicamentos, de productos de belleza, entre otras muchas cosas que comercializan las farmacias ISEG. Es un gusto para mí platicar con Miguel Ángel Acosta Rodríguez, quien es el director general de los laboratorios Nártex mexicanos. Ellos están en Nuevo León, en Monterrey. Y me platicaba Miguel Ángel, bienvenido antes que no. Gracias, Fernando. Un gusto aquí saludarte. Que la línea de ustedes son los productos farmacéuticos basados en productos naturales, en herbolaria, en sustancias naturales. Así es. Platícame un poco de eso. Como no, con todo gusto, Fernando. Somos una compañía mexicana, como bien dijiste. Tenemos alrededor de 44 años de existencia. Nuestras plantas están en la ciudad de Torreón, Coahuila. Las plantas de fabricación cuentan con todas las licencias y registros y permisos que requiere la Secretaría de Salud para que un producto tenga la categoría de medicamento, de acuerdo a la legislación mexicana. Y nuestras oficinas están distribuidas en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Monterrey, que es donde tenemos la oficina principal comercial y la general. Bueno, el origen de la medicina es este, son las sustancias naturales. Los sintéticos fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Así es. ¿Cómo se defiende esta industria? ¿Cuál es un nicho de mercado? Hay toda una tendencia ahora un poco a regresar a este tipo de cosas. ¿Cómo lo han manejado ustedes, además contando esa experiencia de 40 años? Me imagino que no era igual hace algunos años que ahora. Ha cambiado mucho, pero creo que el tema fundamental del medicamento es dónde está el nivel de cumplimiento regulatorio y dónde está el nivel de seguridad y eficacia del mismo. Lo que hacen los países en todo el mundo es establecer reglas en función a alineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud y sobre estas se establecen reglas específicas por país. En nuestro caso las dicta la Secretaría de Salud, cuyo órgano regulatorio es la COFEPRIS, la Comisión para la Protección de los Riesgos. Ella a su vez define qué es lo que tiene que hacer una compañía para poder fabricar y comercializar medicamentos en México en base a la Ley General de Salud. Entonces, todo este mecanismo es el que permite que una compañía... ¿Es la misma regulación para empresas que utilizan sintéticos que para empresas que utilizan sustancias naturales? Prácticamente los temas fundamentales existen. Nos exigen licencia sanitaria, se nos exige el cumplimiento de lo que se le llama mejores prácticas de manufactura. Aquí en México se le conoce como la norma 059, en inglés GMPs. Y como tal, si tú no tienes esos requisitos, más todo un proceso para dar de alto un producto que la COFEPRIS lo revisa muy cuidadosamente, donde revisa seguridad y eficacia de lo que estás proponiendo que se comercialice, sin todo eso, la COFEPRIS no va a autorizar un producto y no autorizar una fabricación. ¿Ustedes realizan investigación? Nosotros como tal directamente no, pero lo que hemos hecho es asociarnos con algunos centros de investigación, tanto en el estado de Nuevo León como en Jalisco, que están muy metidos en el tema arbolaria y confirmar o corroborar algunos temas de beneficios terapéuticos de ciertas plantas. ¿Y resulta económicamente más rentable recurrir a la arbolaria para fabricar medicamentos? ¿O cada línea de negocio tiene sus bemoles? Mira, el tema de los insumos tiene un costo importante en el producto, pero el otro tema es el tema de la calidad. Para poder vender un medicamento, toda la estructura de calidad que requieres y que te pide la regulación es bastante, bastante oneroso. Y eso iguala a todos los laboratorios. Entonces, la estructura de costos sigue siendo importante dentro del proceso y creo que es correcto porque es la única manera donde permites que un producto que tenga el registro de Secretaría de Salud pueda tener la certeza para el público que cumplió ciertas reglas mínimas, por así decirlo, que pide la autoridad para que el cliente lo pueda adquirir con cierto nivel de seguridad respecto a los beneficios que trae. Ahora, aquí intervienen muchas cosas. Intervienen los criterios médicos. Me imagino que hay médicos que recomiendan algún tipo de producto más que otros. Así es. Intervienen lo que el propio paciente cree. Definitivamente. ¿Cómo manejan ustedes su presentación ante el público, su mercado técnico, su forma de vender este tipo de productos? Normalmente en nuestro mercado, efectivamente, el doctor es sumamente relevante en la toma de decisión. Todos buscamos esa consulta. El segundo punto de referencia son los encargados de farmacia. Por eso... Están aquí. Precisamente por eso está importante este evento porque a compañías como nosotros, los que somos mexicanas, que vamos en un proceso de crecimiento, no somos de las grandes, nos permite en un solo foro poder retroalimentar a la fuerza de ventas de las cadenas de farmacia respecto a los atributos y recibir retroalimentación también de cómo le está yendo a sus clientes y pacientes respecto a los beneficios de producto. Y definitivamente el otro tema importante es el Internet. Como bien decías, hace 20 años, sin contar con esta herramienta, pues mucho la opinión del médico era la única referencia. Ahora con el Internet hay mucha información seria, con base científica, que te permite tomar decisiones y platicar con tu médico y colaborar con él para buscar la mejor opción que la que te recomiendo. Conozco médicos a los que les choca que haya Internet, porque... Y tienen razón, porque el problema es que hay mucha información. El problema es saber seleccionar. Y eso es lo que hay que trabajar mucho. Como ustedes, ¿cuáles son las fuentes confiables y que tienen cierta veracidad? Esas son las que hay que buscar. Claro. Platícame un poco de lo que está ocurriendo aquí en San Miguel, la interacción con los trabajadores de las farmacias, los empleados de mostrador del ISEG. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué te llevas? O bueno, esto sigue en proceso, pero hasta ahorita, ¿cuál es tu balance? Mira, muy bueno. Es la tercera vez que participamos en el evento de esta convención y lo hacemos ya deliberadamente por buscar un tema de beneficio para nuestro proceso comercial. Ciertamente, el tener a más de 400 personas, más o menos, creo que es la cifra por ahí, que nos toca atender y recibir y escuchar esto y presentar ese producto estos dos días, nos permite crear un foro donde, de otra manera, llegar a las más de 180 farmacias que creo que tiene la compañía hoy en día, el instituto, perdón, hoy en día, pues para nosotros es muy complicado atenderlos directamente. Entonces, aquí los tenemos, podemos tener el gusto de saludarlos, de explicarles los beneficios del producto, escuchar sus dudas, que a veces hay dudas muy, muy válidas que tenemos que responder de cuándo sí y cuándo no usan nuestros medicamentos y al final de cuentas la retroalimentación final de ellos. Entonces, es muy valioso en ese aspecto para nosotros. Nartex, entre otros productos que maneja, ¿cuáles son tus productos estrella? Mira, tengo principalmente dos líneas que son muy relevantes. Una es el tema de productos para padecimientos de golpes, dolores e inflamación, que está muy basado en una planta que es el árnica. El árnica es, hay mucha evidencia científica. ¿Qué todos nos han puesto un día árnica a nuestras mamás o a nuestras abuelas? Y fue un uso tradicional. Temadas también. También, es más para golpes e inflamación y quitar el dolor. Pero al final de cuentas hay mucha evidencia ya a nivel mundial del uso del árnica y de los beneficios. Y como tal, afortunadamente, la transmisión de nuestros abuelos a papás, a los hijos de que es un medicamento probado y que puede funcionar para este tipo de padecimientos es muy bueno. Yo imagino que la industria farmacéutica también ha utilizado el principio activo del árnica. Definitivamente. Nosotros y muchos fabricantes la usan. Pero es más natural, es directo el árnica. El árnica es, podríamos decir, es un sustituto de otros productos sintéticos que encuentras en productos dentro de la categoría de golpes y dolores. Si vas a la Nakel, vas a encontrar productos que te ayudan para cuando te lesionas, para una molestia deportiva, inflamaciones, golpes. Cada quien tiene su marca. ¿Cómo se llama la pomada en este caso de ustedes? Árnica Nártex. Árnica. Así es. Árnica Nártex. Así la encuentras. Y como te decía... Y es una de las más vendidas. Afortunadamente tenemos el gusto de que los clientes le recomiendan y la usan y los pacientes y un buen grupo de médicos. Así es. Esa es una línea de las importantes. La otra línea que es importante para nosotros, es un producto que está basado en el problema o padecimiento de estrés e insomnio. Se llama Simplex. Aquí hay varios, a los que se los vamos a recomendar. Yo creo que hay bastantes aquí en esto. ¿Este cómo se llama? Simplex. ¿Es tomado? Son tabletas, así es tomado. Está basado en dos plantas principalmente, valeriana y pasiflora. Y como tal, tiene su registro de medicamento con Secretaría de Salud. La famosa pasiflorina. Así es, que es bastante conocida y usada también para este tipo de padecimientos. ¿Exportan ustedes? ¿Esto está moviendo otros países? Sí, nosotros tenemos un proceso de exportación principalmente a Estados Unidos. Es nuestro mercado de exportación prioritario. Traemos algunos proyectos para otros países. Sin embargo, y esto nos obligó a cumplir la regulación de FDA, que no es tampoco nada sencilla. Pero partiendo de la mexicana pudimos lograrla. Estamos pensando en exportar a Centro y Sudamérica, pero cada país tiene su regulación. Entonces, el cumplimiento nos tarda a veces meses, a veces años, y estamos en ese proceso. Pero hoy en día ya Estados Unidos. ¿Hay espacio para las industrias farmacéuticas pequeñas, digamos, locales, frente a los grandes monstruos internacionales? Sí, y yo creo que el tema fundamental es si la compañía va a tener la vocación de cumplir con el aspecto regulatorio. Porque ese es un criterio que compañías o institutos como el ISEG miran muy cuidadosamente antes de seleccionar qué productos ponen los anaqueles. Porque saben que en el momento que haya un producto que no cumple las regulaciones, el efecto combinado hacia el riesgo al cliente, la falta del beneficio del producto, le va a provocar un problema de credibilidad. Entonces, hoy una compañía pequeña puede hacerlo si tiene la vocación de invertir en el tema regulatorio. Miguel Ángel, ¿algún mensaje que tú quieras que los guanajuatenses se enteren, las gentes que encuentran tus productos en las farmacias ISEG? Por favor. Yo creo, primero agradecerles la oportunidad, yo creo agradecerles la oportunidad de que nos tomen en cuenta como una opción válida para sus problemas de salud. Definitivamente creo que la opinión del médico es muy importante. Hay muy buenas cadenas de farmacia aquí, como es el caso del ISEG, y es un gusto poder apoyar la recuperación de salud del estado de Guanajuato. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Por darnos unos minutos, sabemos que ya tienen la comida. Bueno, yo hago una pausa. Le agradezco mucho a Miguel Ángel Acosta Rodríguez, el director general de Laboratorios Narte, que se presenta aquí en la Convención de Farmacias ISEG en San Miguel de Allende. Continuamos y además vamos a tener información importante además de las entrevistas que todavía vamos a hacer. Regreso en un momento.